Ya he ganado No es que vayamos como militares Es que le dije a este hombre Ha sido obligatorio Obligatorio, obligatorio No me jodas Oye, la Poli tenéis Platino, ¿no? Espero Bueno Hola Me caía bien, la verdad Las cosas, ¿cómo no? Nada, jefe, puede ser que vale Ya no hay que ver Pues ahora te espero en el vado Porque yo ya he terminado Cualquier cosa me llamas Y si tienes más o menos claro lo que quieres Me lo puedes dejar por mensaje Por cierto, he dejado de utilizar WhatsApp Porque funciona como el culo y me hago un lío Estoy usando la aplicación del móvil de toda la vida Vale, vale, no me preocupes Venga Nos vemos Es mi plan Es mi plan Pero Por eso quería hablar contigo En plan O sea, contigo Con Con Nick Para ver cómo lo gestionábamos Porque yo no tengo ningún problema Con Con dejaros esa casa Porque, a ver Está claro Que por Por dinero Es que lo voy a tener yo antes Ese es el problema O sea Que lo típico de competir Es tontería Vale Si, supongo Es que Viendo que tenemos más o menos el mismo gusto Seguramente Es la otra casa que tenía pensada yo Porque yo también tenía solamente dos pensadas Como tal No me sé la parcela O sea, sé llegar a la casa Pero no me sé la parcela Y como tengo varios pedidos Como que no voy a ir ahora Que tengo A los pobres Del yellow Y un poli Que Que necesita hacer cositas Desde el mapa Eh Pues Es por la zona Es por la zona En plan Porque tengo Mira Espérate Tengo una mirada Por aquí Que también mola mucho Que es rollo maderita Y una mirada Creo que es entre estas tres Que es como un chalet Que también es súper bonito Solo que Juanas Pues aquí Que acabo de terminar mi rutina de ejercicio Yo me acabo de despertar ¿Te has despertado en el Asesor? Eh No, no Pues Ah, vale Ah, vale Es que soy pendejo No sé para qué tengo departamento Total Eso te iba a decir yo Para gastar dinero Pues yo ahora estaré por la tienda Cualquier cosilla ya sabes Yo ahora me voy a poner a terminar unas cosas Y ya A ver A trabajar automáticamente Hostia ¿Sabes lo que me pasa ayer? Se conoce ¿Qué? Eh Que Se conoce que me caí como de 15 metros Ay, Dios Cuando no había nadie de trauma No Menos mal que estaba Menos mal que estaba con Emma Yo normalmente cuando me caigo de cosas Tampoco hay nadie de trauma Es que Es súper gracioso Porque creo que es la primera vez Que visito trauma Estando inconsciente Y da la casualidad que no había nadie No Hay que tener mala suerte Te dejo que me voy a poner a trabajar Para no Para no tardar más Y da la maltringo Aquí está Y nao Adiós Y nosращamos Y nosotra Nosotros ¿Cómo vas de pasta? Pues... ¿En el banco? Tendré... ¿Cuántos tengo en el banco? No llegaré a 100.000 porque gasté mucho hace poco Hoy llegaré a los 140, 150 en el banco Y en el otro tendré... No sé Para sacar ciento y pico mil también No... Es que lo de la casa lo he primado ahora Claro, el caso es que tienes más por ahora Ahí está el punto Porque con otro negocio que salió Posiblemente vaya a ganar Como el quíntuple de lo que tengo ahora No, 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 no Hola Espera, justo Hola A ver, espacio Que necesito abrir la puerta Vale, voy a abrir la tienda un segundito Pedan cositas Decirme Vamos a abrir 10 de agua, 10 de comida Y un rascar Vale Vale, entonces 10 burger 10 aguitas Y un rascar Vale Hola, termo Hostia Buenas Hostia Aquí tenés esto Aquí tenés esto Ah, el Eddy Claro Eddy, ya estás mejor Si te estoy diciendo que es un parla de servicio, soy diferente Es verdad ¿Y usted tiene membresía con nosotros? Sí, plata creo Te dejo esto por aquí, te dejo esto por aquí Y te dejo esto por aquí Eso que para protegerte de la mala suerte de que no... Justamente Más rápido Pedir cositas Dime Dame, por favor, 10 de cerdo y 10 de sasonador Voy Uy, se le caduca ya, eh El día 24 Estamos a 13, no se le caduca ya Quedan todavía bastantes días Bien, 10 fanto de naranja Un de 10 Mira, tenía el planeador Deja a la chiquilla que venda Bueno, tiene varias opciones ¿Quiere que le diga cuáles son? Sí, sí, sí Si las hay sobradas No se agarro ¿Quiere que se la cambie? Eh, no, ahora mismo no Vale, eh 10, 10 y 10, ¿verdad? Cuando vaya a la vital y tenga tiempo Que puedo tirar por ahora Sin miedo al éxito Tírale a Platino Tú puedes Vale, vale Pero yo ahora me tengo que ir a trabajar Ah, bueno, bueno No se preocupe Si yo lo digo por su cobertura Me preocupa su salud ¿Sabes? Pero va, que además Como hablamos ayer Y esta hosteta hace un poco de caído Y taciturro Yo le digo que fuera de este mito Yo soy diferente Ya Hay que tener todas las coberturas Ed, no te engañes Tírale a todo Vale Este riñero de fuma porro Sí ¿Por qué me llamas así, señora? ¿Señorita? ¿Cómo va la...? Señorita, disculpe Señorita Ah, ¿eres sin ella? Sí, soy Claro, es que con ese cascadón Aquí tienes Gracias, gracias Pues como puedes ver Genial Pues me preguntas Hola, ¿quién eres? Y digo Inaya No, no soy de preguntar ¿Qué va a hacer a un mapa separado? ¿Quién eres? Nada Hola ¡Holi! ¿Cuántos son los rascas? 1100 ¿Eh? Déjame siete ¿Eh? Déjame siete ¿Cuántos? Siete Ah, hostia También he entendido Cien Y yo ¿Cómo? Hostia, me he reíao No, escúchame Conociendo a este hombre Me lo creería Mira, se está tapando La mala suerte Mira, me siento ahí Ahora mismo Sería muy raro ver un escudo No, no Yo no veo ningún escudo por aquí A la... No, no Yo tampoco veo nada Dime No utiliza ni la policía escudos Imagínate No, no No, no No, no, no No cabe la posibilidad ¿Cubertura? ¿Qué es la policía? Pues si estamos cubiertos de puta madre Sí, pero... A ver Compraría de escudo A mí me lo han solicitado de traumatismo Ya hay que pagar una garradita Eh... Eh... Vale Es al... ¿Perdón? 58 58 Vale Nada, nada Me gustan tus tantalotes, ¿no? Claro Gracias ¿Qué me lo cierro tú? ¿Dónde hay Bagdad? El Bagdad es un... Vale Aquí lo echamos Gracias ¿Qué necesitas? No, ya estaría, ya estaría ¿Quieres una caguna? Sí, por favor Espero que me muero Vaya por dos A currar Venga, anda, mucha mierda Suerte Un momento Que tengo una conchita Dime Hola Hola ¿Tiene usted membresía en el trauma team? Eh... De hecho, sí, platino Perfecto ¿Y cuándo se le caduca? A finales de mes El día 28 Vale Vale, pues aquí estaremos Para comerle todo Digo, esperarle a... Que tenga muy buen día Vámonos Joder, cómo hablan los detrás Como a ti Oye Oye, a ver Como... 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 Marketing A más de uno Seguro que le funciona Sí, sí A un salido, seguro A un salido A un pajero Hostia puta Me cago en Dios Buenas ¿Qué tal? Eh... Me pones a mi porcito Sí, 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 sí No te preocupes ¿Cuánto? Dime Vale, cuatro y cuatro Bien Todo bien Todo bien Cóbratelo al 52 Me me dejes en el cuero Y te me... Venga, huela Este es mío ¿Qué tal todo? Bueno, aquí, tranquilito Al final tú los polígrafos Lleva el cabello blanco, eh Sí, sí Eh, yo lo apoyo Está guapo Vale, ¿al 58 me ha dicho? ¿Perdón? Eh... No, no Ah, 52 Vale No, no, no No hay 58 Al final tampoco Pero... Que me he hecho un lío Después de lo de la pavada esta ¿Sabes? La de mi sobrina Cuida de tu hija Cuida de tu sobrina No va, jefe Eso, cuida de mi... Cuida de mi sobrina Dejo esto por aquí Y esto por aquí ¿Y eres tu hija? ¿Eh? ¿Tu hija? ¿Y tu sobrina? ¿Qué tienes, hija? Ya la he cuidado, ya la he cuidado Y de cositas Lo sé Dame la punta ¿La de pelo rosa esa del trono o qué? 14 menos uno de agua No Vale, vale Y 8 hamburguesas Y 8 hamburguesas Vale Sí ¿Quién quiere? ¿Quién está diciendo eso? Ah, bueno, sí ¿Aquí la que tú cuándo con la moto? Sí Sí, claro Agua y... ¿Hamburguesa, perdón? ¿Cuánto? 8 Vale La 56, ¿cierto? Correcto Ahora que lo tenés La rave del tótem ¿Estuviste? No, tío Dejo esto por aquí Y... Esto por aquí No te preocupes Venga Y no invitas, cabrón Mientras no sean del mecánico Después podemos ver ¿Qué ha dicho? Una raba ¿Echaste la raba? Sí, sí, sí Rarete, ¿no? Rarete, ¿no? Me sentaron mal ¿Qué sabes que vas a esconder este de servicio? Ya te paso ¿Pero por qué? Ahora... No No estaría bocach Porque parezca Dadme un segundito Sí Vale Para que se neto Para que se neta, sí Cabrón, la puerta, peldone Que yo te veo así de servicio ¿Sabes qué hago? Espera Te invito a un amigo Que te invito ¿Cómo vas a hacer, eh, jefe? Así te hago ¡Tú, tú, tú! Bien, bien Bueno, gente Tío, a ver si me termina el blanco, tío Tengo un poquito para el monitor Sí, porque parece que se te ha destellido Lo voy a joder Es que la manga Justo la parte de la muñeca, tío Es un poquito complicada Rarito De rellena No, 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 no Hay uno Que es justo en la manga Y otro que te termina de tapar Lo del codo Bueno Pues a ver cuando tenga un poquito más de dinero Que tengo una deuda Escucha Tengo un montón de cosas por aquí Porque había puesto esto Menos mal lobo que tú son las bichas Buenas Bueno, va a haber estado mejor ¿Y eso? ¿Qué te pasa? Cuéntame Nada, nada Nada Nada, cosas mías ¿Eh? Es por la niña Ayer me llamó Raya ¿Y eso? ¿Y qué? Porque está entre dos amores Entre ti Y entre Ángel Si tú lo dices Ah, bueno Eso me dijo ella Bueno Que me dijo Cero es divertido Y Anthony cariñoso Digo Pues busca En uno Que tenga esas dos cosas En uno a los dos ¿Sabes? Si Que como tal Otra cosa No la puedo decir A ver, obviamente ¿Y si os preparo Una cena romántica En el penthouse? ¿Ahora quieres ayudar? Sí ¿Y eso? ¿Por qué no? No sé Los A mí me importa que sea De la niña De la sürp Sí